Hola. ¿Qué tal? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? que el ejemplo de San Maradería no va a llegar a ver si se ha tardado la policía es un gobierno de gas, no hay que tener que ser alto y tampoco puede ser que la pena de los recóndulos que sean cosas varias lives, el de la 20 y los desayunos así que todos lo que nos queda en el punto de vista tienen que ser un hombre de fuerza, la pregunta casi como de vuelta, si la persona se llama pie la conferencia de halle, y ellos casi en 1 de abril, el tiene que no puede que sea que no se tiene que sea un buen trabajo, que también no existe y que opone que sea activo de rollo. y eso es porque la gente se estudia, no se me ha hecho, pero no se va a pasar por el día, cada mes, cada año, hay una gestión de distancia de trabajar, buscar y bajar sus millones de todas, de semana de la acumulación, y hay que saber que se debe entrar al trabajo en caras y subir, y no se puede ocultar, no hay que matar, no hay que matizar de pronto, pero entonces se quedaría en la necesidad de los trabajos en el país. Gracias por ver el video.